Sánchez, cuéntanos la situación que sucedió contigo. La situación es que yo vengo de cerca de dos altos ya amaneciendo, casi a las 6, son las 6 porque está amaneciendo. Y frente a la escuela de la TIC, fui a pasar, el policía acostado, ahí me salían cuatro tigres en 12G, con dos pistolas. Dale el motor, tengan el motor, tengan la cartera y tengan el celular. Me despojaron de todo, ¿entiendes? ¿Tú ibas para dónde? ¿Eh? ¿Para dónde tú ibas? Ya yo venía para acá, para la vega, a jugar de posameña. ¿A qué hora fue eso? Eso fue ya a las 6, ya amaneciendo, ya tenía que ser a las 6 y 10 por ahí. ¿Andaban fuertemente armados ellos? Andaban con dos pistolas, cuatro. ¿Sentiste el temor de tu vida en ese instante, verdad? Imagínate, cuatro tipos, yo no conozco, en el medio mío con dos pistolas. Yo pensaba que me iban a dar trabajo, ¿entiendes? Gracias a Dios que me dejaron vivo. ¿No pudiste identificar a ninguno de estos cuatro individuos? No, no, tenían suerte, puesto, como si fueran ir aquí, ¿entiendes? ¿Y te maltrataron? ¿Te hicieron algo? Me dieron percusión porque yo estaba montando el motor, pero gracias a Dios no me hicieron nada, ¿entiendes? ¿Qué tipo de vestimentos cargaban ellos? ¿Eh? ¿Qué tipo de vestimentos vestían ellos? ¿Andaban con abrigo o algo? Abrigo, hubo uno con abrigo, los otros tenían suerte, puesto todo esto en la cabeza. Y además se le veían los ojos. ¿Qué tú dices de la policía? ¿Está trabajando bien o qué? Supuestamente el coronel nuevo está trabajando bien, pero ahora yo lo voy a llevar a esto de la fiscalía, a ver si me cocinan mi motor, ¿entiendes? Que es lo único que yo necesito. ¿En cuánto está valorado el motor tuyo? Puede costar, yo le he dicho casi 50 páginas, yo puedo costar 35 por ahí. Pero se dice que en ese sector también, no solamente a ti te han atracado, ha ocurrido otro tipo de atraco ahí. ¿Cómo? Que han ocurrido otro tipo de atraco ahí, que no solamente a ti. Ya a esa hora no me llegó nadie, pero supuestamente me dice una vecina que por ahí están acabando, ¿entiendes? Repítenos tu nombre. José Antonio Sánchez. ¿De qué comunidad eres? ¿Eh? ¿De qué comunidad eres? ¿Yo? Sí. ¿Yo soy nativo de San Antonio? ¿Sé nativo de San Antonio? Bendición. Ok.